Ya la tiene Facundo Mayo por derecha, abierto está Camargo, recibe Gonzalo Camargo, toca de primero para el de los Santos, viene para Baldo, juega para Camargo, el toca en medio, Elisari, atención, el remate, ¡gol! ¡Gol! De Defensor Sporting, con qué facilidad, toma la voz de Amel Amí, el remate es mío, dijo Elisari, se quedó la defensa de Nacional, y en el arranque prácticamente del segundo tiempo, lo empata el Violeta, lo hizo el argentino, aquí en el parque, ahora Nacional 1, Defensor Sporting 1, Elisari lo hizo. Golazo del argentino, pero golazo de Defensor, golazo por la jugada, por la maniobra, por los toques. Qué bien Balboa, se lleva la marca de la borda, pone el cuerpo, no lo deja pasar. Parafraseando a quienes hablan de Vázquez, Sportina, perfecta, ¿no? Y acá tengo a Diego. Y después toda la pasividad, la tranquilidad para ejecutar, del número 8 que ha sido figura, que esperaba que jugara muy bien, para mí es el termómetro, el regulador, el argentino, de Defensor. Esperó, midió, miró, ejecutó, y ahora se parece mucho más esto al trámite que hemos visto hasta ahora.